Era la tarde del martes 20 de julio de 2004, Wrigley Field, ciudad de Chicago, con unos 39,370 juegos. Los cardenales en ese momento no solo comandaban su división, como también el béisbol en general, con medio partido por encima de los Yankees. Los, por su lado, ocupaban el tercer lugar de la central a 10 para los últimos tres días del mes de junio en juegos decididos por tres o menos carreras, y con apenas tres hits en 15 turnos, para un averaje de 200, en un bateador que para entonces los cardenales anotaron una en el primero, pero los callaron al estelar abridor de San Luis, Matt Modio, y tras dos outs en la alta del tercero, Pujols tomó el primer lanzamiento de Glendon Rush y la depositó en las graderías del centerfield. Seis, aún con ventaja para los Cubs, gracias a los que se han ganado de la finalidad,